Hola a todos, bueno pues como dice en el título, este es un manga mío Todo comienza hace unos años, más de seis, estoy segura que sí son Podrían ser unos ocho años, podrían ser unos diez La fecha exacta no la sé, pero sé que son más de seis años Y pues yo me imaginaba animes Incluso muchos años más, entonces me los imaginaba en la cabeza Y me pasaba a veces horas y todo imaginándomelos y todo Pero nunca tenía como la delicadeza de escribirlos O algo así como para que quedaran para la posteridad y eso y bla 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 Entonces lo que hacía algunas veces era dibujar a los personajes Que me imaginaba, como lo he mostrado en alguno de mis videos De los dibujos, que he mostrado personajes originales Por decirlo así, de algún modo, puesto que mi influencia siempre ha sido el anime Así que me imaginaba como los personajes de anime, ¿no? Pero pues con el cabello diferente o al menos los vestidos diferentes Para darle mi toque personal Y bueno, pues hace poco me encontré con esta grata sorpresa Tenía estas tres hojas, realmente no son muchas Es el comienzo Obviamente en mi mente me había imaginado un poco más de historias Ya habían crecido y todo Pero pues al menos tengo tres hojas Es muy latoso realmente ponerse uno a dibujar todo eso Entonces la verdad no me puse a dibujar más E infortunadamente nunca lo escribí Que es lo que debí haber hecho Para acordarme las historias Pero bueno En todo caso voy a mostrarles Los dibujos Y voy a medio narrarles con voces Puesto que ustedes saben que me gusta el doblaje Así que voy a hacer todas las voces así no me queden Pero bueno, es más o menos así Entonces Hace mucho, mucho tiempo atrás En un hermoso palacio Nacieron cuatro hermosas princesas Tiempo después Las hermosas princesas crecieron Y llegaron al palacio Dos jovencitos para quedarse a vivir Hola Gracias por acogernos en su hogar Son muy gentiles Gracias ¿Qué es esto? Me encanta Es muy bonito ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién eres? Eso no te importa Eres un niño muy contestón ¡Tonto! ¿Es en serio, niñita? No te importa Y tú eres la tonta Princesa Ya voy ¿Princesa? Sí Soy la princesa de este palacio ¿Y ahora qué haré? Ofendí a la princesa odiosa esa ¿Ah? ¿Otra vez tú? ¿Ah? ¿De qué hablas? ¿Quién eres tú? Te quiero pedir disculpas Por favor No nos eches ¿De qué hablas? No tienes por qué pedirme disculpas ¿De qué hablas? ¿Qué te pasa? ¿Aparte de tonta bruta? ¿Qué hice? Oh Oye, espera No te vayas Niño tonto La, 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 la ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿No te fijas por dónde vas? Tú eres la rara Eres una niña muy despistada ¡Ay! ¿Y ahora qué haré? ¿Y ahora qué haremos? Nos echarán a mi hermano y a mí ¡Largo! Hermano, todo es por tu culpa ¡Lo siento! Niños, les presento a las princesas Bueno, y entonces eso fue una Medio narración chapa Con voces y todo, pues De lo que es mi manga Pero les voy a ampliar un poco más Pues lo que era, ¿no? En mi mente Yo me imaginé más líneas La verdad no me acuerdo mucho O sea, me imaginé más capítulos No sé cómo decirlo Más historia Pero bueno, les voy a explicar Bueno, dibujé las cuatro Princesas La verdad La verdad creo que son muy Hérfanas O sea, cuando Cuando la mamá tiene las cuatro Yisas Entonces creo que muere O algo así O no sé Porque Luego como que no amplió Mucho la información de los padres Pero la verdad no sé O sea, puede ser que sí Tuvieran Pero no lo recuerdo Pero bueno Más que de las princesas Creo que los chicos que llegan No tienen padres O no estoy muy segura Pero yo sí creo que no Porque en ningún momento Muestran como adultos Ni nada de eso Solo sé que Eran por decirlo así Algunos pobres Y los acogen En el palacio Entonces Pues el menor El que tiene esa personalidad Hermosa Al principio Porque es un mocoso Pues un poco Contestón y todo Pues va a ser El protagonista Y de hecho O sea Todas las cuatro Se van a fijar en él Pero solo en una No es un harem Si mal no recuerdo Va a ser Creo que La primera Con la que Llegó Y cruzaron miradas Y todo Y se sorprendieron Y eso Esta mirada fue especial Aunque al final Le contestó Feo Creo que es con ella O sea Él Solo se enamora de una Por más de que Todas sean muy muy parecidas Y pues Para ver Arta química en ellos Eso es lo que recuerdo Y ese estilo Un Anime De pelea Estilo Sailor Moon O sea Ellas llegan Se transforman Con sus trajes Y todo No quiero mostrarles Ya les he mostrado En los videos Cómo son cuando grandes Pero No me gustó mucho Creo que tengo que Mejorar los diseños Entonces ahí les Muestro Es uno Precisamente Este Que es donde Aparecen ellas Jugando Y divirtiéndose Más de unas lecitas El dibujo Un poquito Entre comillas Más estilizado Que en el que hice Mi manga Y pues Ahí Aparecen ellas Y todo Y si Es como De peleas Y todo Y bla 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 Pero más que nada Bueno Si se centra Que ellas son princesas Y eso Y él va a tener Mucha trascendencia Más adelante No recuerdo Qué pasa realmente Porque pues Al principio Como pueden ver Dejo muy mala impresión En las En tres De las cuatro princesas Era lo otro Que quería explicar O sea Al final Ustedes pueden ver Solo una princesa Que sonríe Y las otras Están así Con cara de puño Pues precisamente Porque al principio La primera Que encontró Le dice Como quién eres Y el otro Le dice Que te importa Entonces pues Ahí tienen La primera Altercado O sea Ellas son muy parecidas Tienen ciertos detalles Diferentes Digamos en el pelo Pero aparte Su nombre Cómo va a notar Esas diferencias ¿Verdad? Y después de eso Pues simplemente Bueno Se va Y dice Como qué hice Y vuelve a caminar Por el castillo Y se encuentra de nuevo Pero con otra Pero piensa que es la misma Y le dice Otra vez tú Y ella de qué hablas Y ahí le pide perdón Pues porque dice Ay qué hago De todas maneras Es la princesa Del palacio La agredí Y me pueden echar Y me pueden echar Y pueden echar También a mi hermano Entonces él dice Voy a pedirle disculpas Y le pide disculpas Y ya Como qué Entonces eso le molesta A él Porque pues Aparte de que le pidió disculpas Y ella se hace La tonta Porque ojo Él cree que es la misma Entonces Ahí empiezan Y antes la trata Peor de bruta Y eso O sea Si al principio No tiene una Muy buena personalidad Como que Como que es un niñito Muy mal criado Pero después Para que todas Se enamoren De él No solo por La cara bonita Que no dibujé Porque pues Lo dibujé hace años Pero No solo por la cara bonita Sino por más cosas ¿No? Y bueno En todo caso La ofende Y se va detrás de ella Entonces ella se va Y bueno Ahí Se pierde O sea Se va como por un pasillo Y llega la otra Y pues Pum Se tropiezan Y entonces Le dice Que ella La otra princesa O sea La número tres Le dice Oye ¿Qué te pasa? Y entonces El otro le dice Ay Eres muy despistado O sea Como de A ver Te está siguiendo Un momento A otro Pum Tropiezas conmigo Entonces Él estaba súper confundido Y Pues ya dice No La princesa Porque Se ha tropezado Con tres De las cuatro Para Mala fortuna De él Y dice Me va a echar Del castillo Junto con mi hermano Y al final Pues se da cuenta Que son cuatro princesas Entonces Ya se da cuenta Que Va a atar cabos Y se da cuenta Que Al final Se terminó Tropezando con tres Porque pues Hay tres Haciendo mala cara Y solo una Así Que fue toda bonita De ¿Qué pasa acá? Inocente Porque nunca se tropezó Con él Con él Y pues bueno Básicamente hice eso Así que fue muy rato Realmente encontrarme Con esta historia Puesto que Yo Me pasaba a veces horas Imaginándome los Aimes en mi cabeza Y me gustaban las historias Bueno pues no sé Estaba pequeña Todo Pero a mí me gustaban Pero nunca tuve Como les dije La delicadeza De Anotarlo O sea De escribirlo O de hacer manga Por decirlo así Entonces Como que hice estas Voy a ver si Encuentro Otro manga Pero es la mitad Porque la otra Pues bueno Se perdió X Y Por Y razón No está Solo encontré esa De la del patito Que les había mencionado Que es un patito Que realmente es un príncipe Y bajo un hechizo Hechizo Lo cubierto En patito Y se encuentra Con una Chica Y bueno Ella lo va A ayudar Si no De historia Más original Yo lo admito Pero pues Fue mi historia Y a mí me gustaba Pero igual Tampoco me acuerdo Así mucho Solo recuerdo Como esa cosa Y sé que tengo Como tres páginas Pero pues bueno Los dibujos No son los más lindos Pero espero Les haya gustado Pues yo sé Que Y más en esa época Tampoco dibujaba Así muy bien De hecho Las dos primeras páginas ¿Cómo les digo? Hasta donde llegan Las dos primeras Hasta la parte Donde le pide Disculpas a la princesa Y ella dice ¿Quién eres? ¿De qué hablas? Hasta ahí Llega más o menos A la segunda página Y ya después Cuando empiezan a pelear Esa ya es la tercera Entonces ¿Qué pasa? En las primeras dos Ya las tenía reteñidas Y la última La tenía solo lápiz Entonces lo que hice Fue reteñir la última Entonces en las dos primeras Van a encontrar Faltas de ortografía Y bueno Los que me conocen Saben que Tengo muy buena ortografía Entonces lo que hice Fue corregir La ortografía Pues del último Más no los trazos Los trazos Los dejé Puesto que Era de esa época Y todo Entonces Dejé Lo más posible Posible los trazos Y solamente Era corregir La ortografía Y bueno Ya para los que No sé si En algún En algún gramado Nazi Y diga como de Oye ¿Por qué acá pusiste Echaré con H Y en el otro Echaré sin H Pues es porque Porque ya Ya corregí La ortografía Y es sin H En ese caso De echar Lárguense Y bueno Espero que les haya gustado Como siempre Yo hablo mucho Entonces Bueno Infortunadamente Han podido como Resumir un poco más Espero no Les haya aburrido Lo siento Es que soy un poco Todavía Enferma De la Garganta Entonces Tengo un poco De carraspera Aunque sí Yo sé que Siempre me escuché Muy normal Pero pues sí Cuando canto Y eso Empieza De carraspera Entonces Perdonan Si suena un poquito Rasposita Espero les haya gustado Y hayan llegado hasta acá Aunque lo dudo Y si llegaron hasta acá Háganmelo Saber en los comentarios Y les daré muchas gracias Ay sí De que sirve Verdad Bueno Espero les haya gustado Y nos estamos hablando Bueno Hablando no Leyendo Y así Nos vemos Bye